¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Mi querido doctor ¿Qué onda, culebra? Oye, Holmes, ¿has probado el aguacate? Pues, Holmes, ya cuando como aguacate es porque hay varo Es comer aguacate o salir a un restaurante de lujo Comer aguacate es como comer langosta Es más barato comer carne que aguacate Y no, homies, no estamos mintiendo, es verdad El aguacate anda entre los 70 y 120 varos el kilo Dependiendo de cómo chingados encuentres al frutero O dependiendo de cómo estén los aguacates Aguados Esos son como de 40 bolas ¿A chinga dónde? Pues allí en la tienda de Don Chuty Sí, pero porque ya quieres sacarlos Lánzate al supermercado, Holmes, y esos valen igual Bueno, hay un bagre de la tribu de los magistrades Todavía quedan dos o tres fans por acá, Holmes Bueno, hay un bagre de la tribu de los compañeres Que subió un videazo tragando aguacate Al children Al chicle, Holmes A ver, va Sí, es cierto lo que dicen las calles Jamás he probado un aguacate Ah, órale ¿Qué? No, pues ¿Qué? Dilo O sea, no ha probado aguacate Pero yo sé que pudo haber probado antes ¿Qué? Pues berenjena Le repe, ¿no? Vamos a verlo antes de que explotes, Holmes Cabe resaltar que este mene Ya ha sido reventado anteriormente porque no come cualquier cosa Ya sabes Morrillo que dice No me gusta el picadillo, papá Pum, dos cinturonazos en la lengua para que te lo tragues, perro Pero parece que es como un trastorno Ya sabes, la moda de los trastornos A ver La fruta soñada Todo el mundo obsesionado con el aguacate Eh, es que no O sea, yo la veo en el plazo Es una cosa ahí muy estética Pero es que no me atrae nada De nada, de nada, de nada, de nada Lo he dicho en todos estos vídeos Soy una persona muy especialita con la comida No me gusta nada Le falta irse sin cenar como dos meses, Holmes Cuestión, aguacate, yay No sé muy bien cómo se come esto Pero he visto muchos vídeos Que la gente lo corta así Bueno, al menos lo sabe cortar ¿Qué fue eso, Holmes? ¿Como que se aventó un trabalenguas? ¿Ashingar trabalenguas? Simón, de esos que dicen Va ¿Por qué se ha puesto tan de moda el aguacate? ¿Por qué a todo el mundo le gusta el aguacate ahora? A la madre, pues entre ricos Nosotros somos la excepción Ey, dale Trabalenguas, ey Tengo aquí, un panecillo Un panecillo Panecillo Virote pa' variar, ¿verdad? Dale, ahí va Ahora no Ay, mira, me está dando ya un asco La textura esta Ay, de verdad Me está como subiendo la comida La textura que asco O sea, tengo que decir que O sea, la textura me da un asco Hay una cosa que me llama poderosamente la atención de esto, Holmes Una, no mames, a mí me llaman como diez Ya sé, enfermo, pero a mí una Que no le gusta el aguacate No, que le encantan los trabalenguas Nel Entonces Se queja de la textura De que lo mojadito De que lo aguado Ey Pero la porronga, ¿qué tal? Hombre, esa con tu y textura Venuda Mojada Con olor a marisco A tan pequeña Hasta la empreada Hasta cruda Como la traiga con totopos por aquello del queso Hombre, culebra, ¿cuál queso? Ah, ya vas a empezar Tú fuiste, Holmes Ya, chingate una guama, Holmes Salud Qué asco, qué asco Pero la otra se te va entera, culebra Y sin saliva Pero, ¿salivando? Ah, ya, Holmes Van a pensar que la traes pa' adentro Es corriente, Holmes